Pues el sínodo, como dice la palabra, es caminar juntos. Y entonces el Papa nos convoca a que caminemos juntos y a que se escuche a todo el pueblo, a todo el pueblo de Dios. E incluso, en esto también es novedad, que se escuche mucho también a los marginados, los excluidos, a los no creyentes, a toda la sociedad en general. Digamos que sería una escucha dentro del ámbito eclesial y también una escucha hacia afuera, adintra y adextra. Entonces, para eso, para lograr este objetivo, desde Roma se han previsto como diez núcleos temáticos y cada núcleo temático va adjunto a una serie de preguntas para que prácticamente se abarquen todos los temas. El ecumenismo, el diálogo interreligioso, la misión, como qué experiencia de caminar juntos tiene cada iglesia particular, el papel de los laicos en la sociedad, en la política, en la cultura, es decir, todos, la vida consagrada, la eucaristía, la liturgia, todos los temas agrupados en diez núcleos temáticos. Y esos núcleos temáticos son los que en la fase diocesana tiene que abordar una serie de consejos y organismos que el propio documento hace referencia a ellos como organismos sinodales y que ya están, de hecho, creados en la diócesis. Con este planteamiento vamos a intentar dar respuesta de la mejor manera posible a lo que nos pide el Papa a nuestra iglesia de Valencia. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que hay un límite de tiempo porque la Santa Sede nos ha limitado esta fase diocesana que empieza en octubre y a principios de abril tiene que concluir. Nosotros, al final de todo el proceso que vamos a llevar a cabo en la diócesis, vamos a tener que ofrecer a la conferencia episcopal un documento de diez páginas que será la aportación nuestra a esta fase diocesana.